El hueco lleno de lágrimas de Arturo Castillo García En el fondo del corazón, donde uno se puede dar el derecho perpetuo de bajo llave guardar humillar de recuerdos, yace un hueco, un hueco con insaciable necesidad de ser frecuentado por la memoria que alimenta la alimeña de los absurdos y deslices felices, que a la distancia se tornan opacos y efímeros. Donde las represalias son un regalo rechazado contra toda justificación, donde el sinsentido se apodera del más cuerdo de los sentimientos, y donde sin duda alguna, una vez exteriorizado su contenido, las cosas en su desdicha jamás serán las mismas. Dentro del hueco, donde el borde cicatrizado exhala melancolía, se permite dudar, se permite justificar y se permite consolidar. Dentro del hueco, donde la verdad se torna en variados matices, no hay oportunidad para el oportunista, ni severidad para el severo. Solo hay un hueco, hecho por un gran espectro. Lograr adentrarse solo nos traerá miseria. Le dice con la voz cortante después de su llanto incesante. Al contemplar su rostro podría apreciarse la gran veracidad de sus palabras, y de cómo el significado de adentrarse en su propio hueco la hace aceptar el hecho de que una vez en sus adentros la miseria la rodeara, y todo lo que lleva consigo en fragmentos se irá destrozando. Apacible y llena de duda, se niega a la absurda necesidad de su acompañante, que firme y ferviente ansía descubrir lo que esconde en el oscuro hueco. Ignorando toda advertencia, le interroga con más delicadeza sobre lo que el hueco almacena. Carcomido por la curiosidad, pierde de vista toda su humanidad, impulsado por la insensible demencia, comienza a hostigar de forma perversa. ¿Qué esconde el hueco si no más que un inservible secreto? ¿De dónde sacas las agallas para atreverte a negarme al solemne derecho de conocerte? La cuestiona con tal soberbia que poco a poco la hace flaquear su voluntad. El valor de los secretos ocultos en el hueco para ella es incalculable. En el hueco se todo recuerdo de su vida pasada. El hueco representa toda llaga que haya podido perpetuar su marca en esa grande, horrenda y redonda cicatriz. El hueco a la distancia se ve vacío, pero sabiendo enfocar bien la luz, se puede ver en reflejo que un millón de lágrimas devuelve con celo. Y es que el hueco no está vacío. Ella accede ante su infantil insistencia, rompiendo en incontenible llanto mientras sus secretos son violados y él asoma con una linterna curioso cual vil gato asesinado. El hueco está lleno de lágrimas. Al reflejar la luz también refleja el rostro del intruso. Él se mira viéndose como realmente es. Una mueca de horrendo placer se ve grabada en su morboso rostro y unos ojos rojos brillantes donde no se ve ni un gramo de vida le hacen ver el gran error que ha cometido. La sonrisa centellante se va deformando mientras la luz entra y caen en el fondo del hueco perturbando el pozo de lágrimas. En las ondulaciones formadas él aprecia una silueta aún más reformada de sí mismo. Cuervos salen de sus cuencas y sanguijuelas de su boca. Ve cómo le crecen cuernos y su mueca se va haciendo más horrenda. Cierra el hueco, cierra el hueco. Brahma mientras se ve convertirse en un ser amorfo. Dado que ya ha visto en el hueco, ella lo mira con la más cruda de las tristezas. Ya lo has abierto de nuevo y jamás podré volver a cerrarlo. Ahora que conoces mi verdad, mi secreto por siempre te tendrá que atormentar. Y es que el hueco no estaba cerrado por celo. No estaba guardando algo que necesite ser liberado. El hueco lleno de lágrimas solo se protegía, no solo a sí mismo, sino a los demás de su cruda verdad. El hueco quedó abierto y ella con el pecho al descubierto. El curioso tuvo que morir sabiendo que profanó su secreto. Incluso los días tras su muerte, por siempre fue atormentado por el horroroso secreto y terrible reflejo que guardaba el hueco. Fin